La Fiscalía pidió la elevación a juicio el caso del motociclista que atropelló a la nena de Nacionalidad China en la vereda del Cuartel de Bomberos Voluntarios en el mes de enero pasado. El fiscal Manuel Iglesias dio por finalizada la etapa de investigación y consideró que colectó las pruebas e indicios necesarios para que el acusado afronte un juicio en su contra. El fiscal acusa a Lucas Agustín Fernández Ríos del delito de lesiones graves contemplado en el artículo 90 del Código Penal y que prevé de uno a seis años de prisión, que de acuerdo a la escala aplicada en un tribunal criminal podría llegar a ser de efectivo cumplimiento tras las rejas. Este caso ocurrió el 17 de enero pasado a las 19.30 horas en la vereda de Alem sobre el frente del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Trenkelauken cuando el motociclista pasó a toda velocidad por el lugar y atropelló a la nena Eva Lee, de tres años, hija de los propietarios del supermercado chino ubicado en esa cuadra. Ese día el acusado venía a bordo de su moto Suzuki 110 centímetros cúbicos de huir de un puesto de control de inspectores de tránsitos municipales y buscaba una vía de fuga por la vereda de la calle Alem en sentido Monferrán-Urquiza. La investigación dio por aprobada la situación de que Fernández Ríos pudo apreciar claramente la existencia de menores jugando en la vereda y obró con conocimiento del riesgo que asumía y sin aminorar la velocidad ni intentar maniobras de frenado, embistió a la menor y le causó fractura de clavícula izquierda, politraumatismos y fractura de fémur derecho, tras lo cual debió pasar varios días internada en el hospital y tuvo que ser operada para lograr una lenta recuperación. Además, la Fiscalía acusa al imputado de no detenerse para auxiliar a la menor una vez que la vio tendida en el piso. Fernández Ríos fue detenido a las pocas horas del hecho y permaneció un mes alojado en un calabozo, hasta que finalmente la justicia le concedió la escarcelación. De esta manera llegará al juicio en libertad.